Hemos estado viendo el avance de lo que nos comprometimos, o sea, se comprometió la empresa en los diferentes reglones de trabajo. Al día de hoy llevan 250 metros, ya han avanzado. Se ha respetado el cronograma que nos lanzamos cuando lo vimos por primera vez y consideramos que el 9-10 de agosto debería terminar la totalidad de la pista. Y ya evaluar si Aeronáutica Civil necesita un poco más de ampliación. Pero al día de hoy comunicarles que nos queda la satisfacción de que los trabajos han avanzado con normalidad. Obviamente esto ha traído también una reducción en el tiempo. Nos encontramos aquí en esta plataforma internacional para mostrarles que este es parte del trabajo que se ha hecho en estos últimos días. En este caso, básicamente esto surge a recomendación de la misma TCA que había venido dando señales de que el aeropuerto no estaba cumpliendo con las normas de seguridad. Derivado de que cuando los pasajeros venían en algún vuelo internacional, venían del tercer nivel y al descender se cruzaban en el segundo nivel, que es el área internacional con la gente que ya había sido inspeccionada. generando en este caso una mezcla de pasajeros y eso sí es sancionado bajo las normas de seguridad. Como ustedes recordarán, por eso era de que en la terminal aérea existía incluso la doble revisión de equipaje, de todo lo que va a las personas. Entonces con el equipo lo que estuvimos trabajando era una alternativa que fuera rápida de implementar de bajo costo y la decisión que se tomó fue unir el muelle 7, que viene también desde la puerta internacional hacia la parte del muelle 6, que es la parte internacional, y hicimos una conexión utilizando muelles antiguos que teníamos aquí en la terminal y de esa manera podemos ya tener y evitar el cruce de pasajeros. Entonces ahora viene uno del tercer nivel, desciende por esta parte, llega hasta el segundo nivel y ya llega a una rampa que lo lleva directamente a migración. De esa forma detuvimos por completo esto, ya no fue necesaria la doble inspección. Este muelle incluso lo evaluó TSA en la visita que hizo hace 15 días y ya nos dieron el ok para poder seguir trabajando sin tener necesidad de eso. Como les digo, esto fue una medida que se optó y se trabajó en tres semanas, participó todo el equipo de la DQAC, infraestructura, agente de operaciones, agente de muelles, electricidad, mantenimiento, etc. Y no tuvimos incluso que hacer ninguna subcontratación para hacerlo rápido y para ser eficiente el gasto. Entonces ahora ya contamos con esta alternativa que aunque es temporal, pues nos está dando muy buenos resultados y esperamos de que en próximos días podamos ya iniciar alguna otra alternativa para seguir conectando del otro lado y hacer otras posibilidades de lo que podemos trabajar aquí en la terminal aérea. ¡Gracias!